Nos hemos coordinado directamente con los estudiantes y con las autoridades universitarias. Hubo un diálogo, hay un acuerdo, hay una minuta firmada y hay responsabilidades que todos tenemos que asumir. Responsabilidades que asume el gobierno de la ciudad, responsabilidades que tiene que asumir también la UPAEP y responsabilidades también que tienen que asumir los alumnos. Tenemos ya un chat de coordinación directo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los alumnos. Y es muy importante, muy importante la denuncia, la comunicación entre las tres partes para lograr por supuesto tener un ambiente seguro hacia el interior de la institución y hacia el exterior también en el barrio de San Juan.